Minutos antes de ser investida, doctora honoris causa por la Politécnica. La Catedrática de Ética y Filosofía Política, Adela Cortina, ha atendido a los medios de comunicación. En la rueda de prensa, acompañada del rector de la UPV, Francisco Mora, y de sus padrinos, la vicerrectora de Responsabilidad Social, Cooperación y Deporte, Rosa Puchades, y el profesor José Félix Lozano, Cortina ha versado sobre la necesaria presencia de la ética o la cooperación entre la ciencia, la técnica y las humanidades, entre otras cuestiones. Uno de los grandes retos de nuestro tiempo es, ya se está viendo por los periódicos, construir la paz. Cada vez tenemos más complicaciones con la paz y eso requiere el trabajo conjunto de ciencias, naturales, humanas, técnicas y humanidades. Entonces creo que nuestros campus están geográficamente separados, pero tienen que estar en el propósito y en la mentalidad muy unidos, trabajando cooperativamente. Hasta los economistas reconocen que la crisis no se produce solo por los típicos ciclos económicos, sino también porque han fallado un conjunto de valores que son los valores morales, los valores éticos. Ha habido actuaciones que han sido fraudes, mentiras, engaños, avaricia, y todo eso ha contribuido también, no ha sido la única razón, pero ha contribuido a que se generara la crisis. Yo creo que lo peor que nos ha pasado es que no hemos aprendido nada de la crisis, porque no hemos cambiado prácticamente nada nuestros estilos de vida. La ética debería de estar en todos los currícula de la enseñanza primaria y secundaria, clarísimamente, pero también en las universidades. Y entonces ese es otro de los grandes temas, que en las universidades, una de las metas de la universidad es formar profesionales. Y un profesional tiene que saber muy bien cuáles son las metas de su profesión, los valores que tiene que realizar y encarnar esa profesión en la sociedad. Ética y empresa tienen que ir de la mano, que no puede ser que ética y empresa sean como aceite y agua, tienen que ir juntas. Una empresa que no es ética es una mala empresa, pero como empresa, no es que es inmoral, es que como empresa es mala. Una empresa tiene que ser claramente ética. Europa, bueno, no es que ha inventado, pero mantuvo desde los orígenes y desde el siglo XVIII la idea de hospitalidad. Kant decía, y soy muy partidaria de Kant, Kant decía que hay que construir una sociedad cosmopolita y ponía una sola clave del derecho cosmopolita, que es la hospitalidad. Y efectivamente, si Europa de alguna manera ha incidido en crear esa idea de hospitalidad o en defenderla, es lo que tendría que estar haciendo ya. Entonces, hay que distinguir, creo yo, entre unos atentados que son siempre lamentabilísimos y absolutamente repudiables, y lo que es el sufrimiento de gentes que vienen porque no tienen a nadie que les atienda y que les cerramos las puertas.